¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición vamos a tratar las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales finales. Es la quinta edición de una serie que los interesados pueden encontrar en mi sitio web. ¡Comenzamos! Las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales finales indican finalidad, cumplen la función de complemento circunstancial de finalidad del verbo principal y los nexos que introducen a estas oraciones son las locuciones conjuntivas para que, a que, a fin de que, con el objeto de que o con objeto de que, con la intención de que o con la intención de, más infinitivo, u otras locuciones sinónimas como con vistas a, con miras a, etc. Vamos a ver una serie de ejemplos. Lo escondieron con la intención de que nunca lo encontraran. Con la intención de que nunca lo encontraran es el complemento circunstancial de finalidad del verbo escondieron. Es una oración compuesta, subordinada, circunstancial, no adverbial de finalidad o final. La oración principal es lo escondieron. El nexo es la locución conjuntiva con la intención de que. Saltó al campo con la intención de agredir al árbitro. Con la intención de agredir al árbitro es el complemento circunstancial de finalidad del verbo saltó. Es una oración compuesta, subordinada, circunstancial, no adverbial de finalidad o final. La oración principal es saltó al campo. El nexo es la locución conjuntiva con la intención de. Con vistas a que mejorara el juego, el entrenador hizo dos cambios. Con vistas a que mejorara el juego es el complemento circunstancial de finalidad del verbo hizo. Es una oración compuesta, subordinada, circunstancial, no adverbial de finalidad o final. La oración principal es el entrenador hizo dos cambios. El nexo es la locución conjuntiva con vistas a que. Con vistas a mejorar el juego, el entrenador hizo dos cambios. Con vistas a mejorar el juego es el complemento circunstancial de finalidad o final del verbo hizo. Es una oración compuesta, subordinada, circunstancial, no adverbial de finalidad o final. La oración principal es el entrenador hizo dos cambios. El nexo es la locución conjuntiva con vistas a. También son oraciones subordinadas, circunstanciales, finales, algunas oraciones que se construyen con a o para más infinitivo. Veamos algunos ejemplos. Iba en bicicleta al trabajo para ahorrar. No come hidratos de carbono para no aumentar de peso. Madruga mucho para no llegar tarde. Subió al último piso para ver la ciudad desde allí. Lo que aparece entre llaves es la oración subordinada y, como en las anteriores, son el complemento circunstancial del verbo principal en cada una de ellas. Y, por mi parte, es todo. En este sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de BAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Suscríbete al canal!